Bienvenidos estudiantes. En el siguiente vídeo hablaremos sobre los grupos de Mendeley, una herramienta que nos permite trabajar de manera colaborativa con otros compañeros, con estudiantes e incluso con profesores si se trata de un trabajo en conjunto. Ahora bien, vamos a ver lo primero de todo, cómo crear un grupo. Es fundamental que tengamos en consideración que los grupos se pueden gestionar no solamente desde el Mendeley Desktop, sino también desde nuestro Mendeley Online y también se pueden crear desde el Mendeley Online. Nos referiremos en primer lugar a las funciones del Mendeley Desktop en cuanto a grupos. Primero, para crear un grupo nos vamos a dirigir al lado izquierdo de la pantalla y vemos que tenemos aquí grupos previamente existentes, de los cuales ya soy parte, y vamos a hacer clic en Create Group para crear un grupo nuevo. El Mendeley nos da la opción de crear diferentes tipos de grupos. Grupos que pueden ser públicos, esto es que son con acceso abierto a todas las personas. Grupos públicos, pero con invitación. Y grupos privados, esto es, en los cuales solamente determinadas personas a las cuales hayas invitado al grupo pueden tener acceso a los documentos que se hayan agregado a su biblioteca. Es fundamental que asignemos en primer lugar un nombre también al grupo para poderlo crear. Agregaremos el nombre de metodología y escogeremos que el grupo sea privado y haremos clic en Create. A continuación, Mendeley generará nuestro grupo. Vemos que dentro del grupo hay tres pestañas. Overview, que es una opción que solamente está disponible desde el Mendeley Online. Es una opción que nos permite agregar una descripción del perfil del grupo, ver la última actividad de los usuarios del grupo, pero ya no está disponible en el Mendeley Desktop. Solamente la podemos ver desde la versión online. Tenemos la pestaña de documentos, que es donde agregaremos todos los documentos que consideremos importantes para trabajar en conjunto y a la que volveremos en un momento. Y la pestaña de Members. La pestaña de Members lo que nos permite es ver quiénes son miembros de este grupo y, en primer lugar, invitar a las personas a que sean miembros de este grupo. Para ello, hacemos clic en Invite Members y las personas se invitan a través de su correo electrónico. Ingresamos aquí la dirección de correo electrónico de los miembros a invitar y hacemos clic en Invite. Es fundamental que las personas que invitemos también sean personas usuarias de Mendeley, porque si no, no podrán tener acceso a todas las funciones y ventajas que nos da el Mendeley para trabajar en grupo. Asimismo, las personas a las que hayamos invitado deberán, una vez que hayan recibido la invitación, confirmar que desean formar parte de este grupo para poder acceder al mismo. Volvemos entonces a la pestaña de Documentos. En la pestaña de Documentos es donde tendremos una pequeña biblioteca, es decir, como una réplica de lo que tenemos en nuestra biblioteca general, pero esta es una biblioteca específica para este grupo, en la cual incluiremos solamente aquellos archivos que consideremos necesarios para trabajar con estas personas de manera especial. Ahora bien, para ello volveremos a All Documents en nuestra biblioteca y escogeremos el archivo que queremos llevar a cada grupo. Por ejemplo, seleccionamos este archivo y lo vamos a arrastrar hacia el grupo Metodología, que es con el que estamos trabajando ahora. Ahora entraremos al grupo Metodología, a la pestaña de Documents y como pueden ver tenemos aquí el archivo. No se trata que lo hemos quitado de nuestra biblioteca y lo hemos pasado a la biblioteca del grupo, sino que tenemos el archivo duplicado, esto es, lo conservaremos para trabajar nosotros de manera individual en nuestro library y en este archivo es en el que trabajará el grupo de manera colectiva. Hacemos clic en el archivo y lo vamos a abrir. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece Mendeley para trabajar en grupo? No se trata solamente de que a través de esta web pues compartiré el archivo con otros usuarios, sino que cada usuario y cada miembro del grupo puede hacer notas, las mismas que se marcarán con un color determinado y diferenciado para cada autor. Podemos también resaltar y podremos ver lo que resalta cada usuario y luego en la pantalla de detalles vemos aquí que las notas que hemos agregado, hacemos clic en Notes y nos aparecen las notas que agregue cada uno de los miembros de este grupo y que ha ido trabajando en el mismo archivo. Ahora bien, como comentamos, estas son las funciones en cuanto a grupos desde el Mendeley Desktop. Vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a grupos desde la versión online del Mendeley. Ahora bien, entras en tu cuenta y en tu perfil y vemos que tenemos la opción en la barra superior de Groups. Hacemos clic en Groups y aparecerán todos los grupos de los que eres parte. Asimismo, también puedes realizar búsquedas por grupos. Esto es, haces clic en Search, puedes buscar Papers, People o Groups. Nos vamos a centrar en Groups y así vamos a buscar grupos, por ejemplo, que trabajen la cuestión de metodología, que es el grupo que habíamos creado. Hacemos clic y nos va a dar como resultado todos aquellos grupos que trabajan la cuestión de metodología, bien sea metodología de la investigación o diferentes tipos de metodología. Y luego lo que nosotros haremos será acceder a los grupos que nos interesen según si estos son privados o son abiertos y si son abiertos podemos solicitar formar parte de este grupo y ser miembros del mismo. Esta es toda la información en cuanto a los grupos y espero que les sea de utilidad para poder trabajar de manera colaborativa con sus compañeros o con otros colegas y poder así sacar unos mejores resultados del trabajo en grupo. Muchas gracias.